Por eso es una secretaria de paz y cultura ciudadana de Madrid y nos sirven a la red de hacer un plazo para el mundo con la paz Para que entre todos y todas nos cubriamos un distrito de María y de Nueva York No quiero penal, queremos participar, no quiero penal, queremos parar Hermano, porque usted duerme, cuando debe de estar de pie Dese cuenta lo que está haciendo y por la mesa lo que van a hacer No quiero penal, queremos parar No quiero penal, queremos parar No, no quiero penal, yo quiero penal Oye, con que quiero penal, oye, yo quiero penal Yo quiero penal Tu tierra, mi tierra, la tierra de todos colombianos Bueno, Dios hizo el mundo, el suene, cantando, cantando Lo que quiero, quiero ser el amor, oye, no más Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más Fuerte aplauso para la comparsa de la paz